En este video les explicaremos el mecanismo bioquímico y fisiológico de la gastritis. ¿Te has preguntado por qué se presenta esa acidez característica de la gastritis? 3. El daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del factor o factores dañinos, jugando un rol muy importante la capacidad que tiene la mucosa gástrica a través de la denominada barrera gástrica para resistir a estos factores o a los efectos deleterios de sus propias secreciones. 4. La barrera gástrica está constituida por componentes preepitelial, epitelial y subepiteliales. En los componentes preepiteliales se encuentran la barrera de moco, el bicarbonato y los fosfolípidos. Estos últimos aumentan la hidrofobicidad superficial de la membrana celular e incrementan la viscosidad del moco. 5. En los componentes epiteliales se encuentran la capacidad de restitución del epitelio por las células existentes a nivel de la región lesionada. 6. La resistencia celular con un gradiente eléctrico que previene la acidificación celular. 7. Los transportadores ácido básicos que transportan el bicarbonato hacia el moco y a los tejidos subepiteliales y extraen el ácido de estos sitios. 8. Los factores de crecimiento epitelial, las prostaglandinas y el óxido mítrico. 9. En los componentes subepiteliales se encuentran el flujo sanguíneo que descarga nutrientes y bicarbonato en el epitélico y la adherencia y extravasación de los glucocitos que inducen lesión ística y quedan suprimidos por las prostaglandinas endógenas. 10. El trastorno de uno o más de estos componentes defensivos por factores etiológicos propios de la gastritis originan la lesión de la mucosa, permitiendo la acción del ácido, proteasas y ácidos biliares en mayor o menor grado y que pueden llegar hasta la lámina propia, sitio en el que producen lesión vascular, estimulan las terminaciones nerviosas y activan la descarga de histamina y de otros mediadores de la inflamación. ¡Suscríbete al canal!